¿Te gusta la costura? ¿Te encantaría ganar dinero con ella? Estás en el lugar correcto porque te ayudaré a tener las mejores ideas para tu emprendimiento y así atraer mucho más clientes. Así que espero que te quedes hasta el final del video. Comencemos con estos espectaculares vestidos donde utilizamos una tela estampada de lunares. Las telas de lunares siempre quedan bien para los atuendos de las pequeñas y para que quede mucho más acampanado, le hicimos cortes en la parte de la falda con sus plices para que quede muy acampanado y se vea como una auténtica princesa. Para la parte de la pechera, en esta ocasión utilizamos hilo elástico para que ajuste perfectamente y quede súper creativo y hermoso como lo vemos en la imagen. Así que no dejen pasar este hermoso diseño y si quieres aprender a realizarlo, puedes ingresar a nuestro canal, darle al botón unirte y de esta forma podrás tener tutoriales, patrones que te ayudarán a tener los mejores resultados. A continuación tenemos este hermoso vestido de color fucsia con un hermoso decorado con pequeños agujeritos bordados que hace que se vea mucho más atractivo y elaborado. Seguramente al ir a la textilería has encontrado este hermoso diseño de tela para poder utilizarla en diferentes atuendos. En esta ocasión hicimos un atuendo estilo batica para las princesas y un lazo gigante que quedó perfecto. Además utilizamos este tipo de miedes de pomponcitos que hace un contraste perfecto. En este diseño te encantará este hermoso vestido porque es fácil, elegante y muy llamativo. Miren cómo utilizamos esta pechera, manga sisa, huellos redondos de color blanco y la falda de turquesa y el orillo de color blanco. Pero utilizamos estos dos colores y además de un color rosa pálido para hacer esos voladitos en capas a lo largo o a los costados de la pechera. Aquí tenemos este estampado súper original donde tenemos una tela de cuadro blanco y negro y le agregamos por encima este estampado de flores. Hoy día está llamando muchísimo la atención este tipo de tela. Podemos hacerla o utilizarla para hacer esta espectacular y sencilla batica. Los estampados de Animal Prix nunca pasan de moda. Así que aprovechemos realizar este hermoso vestido manga larga cómplices en la falda que queda tan hermoso y llamativo. Estoy muy segura que tendrás muchísimo éxito con este hermoso atuendo para las pequeñas con unos lacitos fluorescentes en los costados. El siguiente diseño es un estampado estilo sandía ya que tiene los colores de este tipo de fruta. Y hoy día los estampados de fruta se están imponiendo la moda y esta es una forma bastante original de poder utilizar este estampado. Además las mangas quedan bastante amplias y acampanadas y en el orillo utilizamos un billet de pomponcitos. Así que espero que puedas agregar toda tu creatividad y utilizar diferentes materiales para que tu atuendo se vea mucho más original. Acá tenemos los conjunticos. Te tengo que decir que los conjuntos son una prueba infalible de poder ganar dinero con nuestra costura. Así que tú puedes realizar una gran cantidad de conjuntos con una creatividad diferente para enamorar a tus clientes. Aquí tenemos este short que resalta el estampado que utilizamos en la blusa y puedes utilizar los estampados que más te gusten con la variedad de detalles que te llame la atención. Acá tenemos un body con estampado de girasoles que también gusta mucho. Y miren cómo utilizamos una tela de color amarillo unicolor para hacer la parte de la pechera y los volados en los costados de los tirantes. Este es un vestido de gale y estoy muy segura que tendrás éxito seguro y ganarás muchísimo dinero con la costura. Miren cómo nosotros podemos utilizar esta tela de blonda para forrar la parte de la pechera y utilizar esta tela puede ser tool o tela esa transparente que tiene mucha caída, mucha suavidad para colocarlo por encima de la falda. Además es muy moderno porque la falda es más larga que en la parte de atrás, que en la parte delantera. Y como decoración, unas rosas hermosas en la parte del torso. Aquí tenemos esta tela de flores o de rosas gigantes que hace que se vea mucho más tierno. Y esta ternura también la resaltamos con misas magnas abombadas que se ven genial y esos ruches alrededor del cuello con el mismo material de la tela. Este es un diseño parecido al que vimos anteriormente donde tenemos esos volados en capas desde los costados de la mechera. Pero también le agregamos una cinta de color rosa que resalta el estampado en el torso y suficientemente larga para hacerle un lazo gigante en la parte de atrás. Este también es un atruendo muy moderno ya que le hicimos un escote en la parte de la espalda y esto está imponiendo la moda en el mercado y es muy fácil de hacer. Para resaltar ese escote le colocamos unos voladitos de color fucsia que llama tanto la atención. Miren este estampado genial. No lo dejen pasar cuando veas estos tipos de estampados en la textilería. Acá tenemos un estampado bastante original de este tipo de programa y nosotros podemos hacer una banda espectacular corte diagonal con voladitos en la parte del cuello. Acá tenemos este estampado de Paw Patrol que también está imponiendo la moda y nosotros lo podemos utilizar para hacer un conjunto tan hermoso y elegante como lo vemos en la imagen. Es bastante creativo y estoy muy segura que tus clientes y los niños quedarán enamorados de este tipo de comiquita. Acá tenemos esta comiquita de fresitas que se ve tan tierno y podemos utilizar para hacer esta hermosa patica súper sencilla corte tipo A perfecta para que nuestras principiantes estén animadas y puedan emprender su negocio con su hermosa creatividad. Acá nuevamente tenemos este tipo de vestido estilo princesa para que la falda quede supremamente acampanada. Utilizamos tul de color rosa para colocárselo por debajo y miren cómo se ve tan tierno. Por último tenemos un vestido cómodo, fresco donde hicimos el corte de la falda de forma circular para que al tener la caída tenga esos volados natural y sin tener glises. Miren cómo la parte de la pechera la decoramos con botones con elástico en la parte de las manguitas y unos tirantes gruesos. Espero que te haya gustado esta maravillosa colección. Te ayuden a ganar dinero con tu emprendimiento y no olvides hacerte miembro de nuestro grupo de WhatsApp que es gratis y subimos videos semanalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!